Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas o el licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cerquita de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de usted Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Claro que sé que damos dos ojas sin rumbo Vamos a entregarle, vamos a entregarle más y más música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video